Bueno, ya que el espíritu envolvente de este año es Pablo Olvenciano, vamos a dar la primera actividad, que hable del amor. Esto del libro de Saint Germain, Leyes Cósmicas de Saint Germain. Dice la ley del amor. Dice, hijo mío, las grandes leyes cósmicas no disciernen ni más ni menos de la electricidad cuando el ignorante de las leyes que las gobierna trata de manejar su fuerza sin saber la manera de controlarla. Vale, si tú no sabes de electricidad, te metes en un cuadro de esto y te da un calambrazo que le has dado donde tendrías que darle, pues lo mismo pasa con las demás leyes. Si no sabes de qué van y la usas mal, pues te da, te da en toda la cara. Dice, los grandes decretos inmutables que mantienen siempre el orden en el reino infinito de la vida manifestada están todos basados en el gran principio creador del amor. Todo, todo lo que existe es por amor. Nosotros existimos por amor. La pared, la silla, todo. Las leyes. Dice, este es el corazón, el sustentador de todo el eje sobre el cual se construye y se da la existencia a la forma. El mundo manifiesto es... Bueno, de hecho, el mundo manifiesto está dentro de la esfera rosa. Dice, el amor es armonía. Y sin él, como base inicial, la forma no podía manifestarme en absoluto. Es decir, que la silla, sin amor no se puede hacer. Ni la silla, ni tú, ni este edificio, ni nada. Dice, ¿y se lo hace un albañil cabreado? Es el amor envuelto en cabreo. El amor envuelto en cabreo. ¿Que el amor qué? Es el amor envuelto en el cabreo. Ah, vale, vale, ya entiendo. No, es que estamos hablando de cosas mucho más de lo que compone el edificio, no de quién lo hizo y nada de eso. Eso es otra historia aparte. La parte que se hace con amor se sujetará más tiempo y la que no se sujetará menos. Dice, el amor es el poder cohesivo del universo. Sin amor, el cosmos no puede existir. Es decir, que todo está unido por amor. Estas paredes se sostienen por amor, igual que el suelo, igual que tu cuerpo físico. Cada electrón gira alrededor del núcleo de su átomo por amor. Y se unen por amor y crean moléculas por amor y todo es lo mismo, siempre. Igual que el Sol, la Tierra gira alrededor del Sol porque el amor es la que lo atrae. Bueno, eso creo que viene después. Dice, en el ámbito científico, el amor se expresa como la fuerza de atracción entre los electrones. En la inteligencia, ¿vale? El amor es la fuerza que hace que el electrón siga girando alrededor del núcleo, de este átomo. Bueno, este núcleo es exagerado. El núcleo será como el puntito de este rojo. ¿Vale? Lo que pasa es que la foto está tan bonita que la puse ahí. Pero mira lo que dice. Dice, es la inteligencia directiva que los atrae a la forma. El amor es la inteligencia directiva que los atrae a la forma, es el poder que los mantiene circulando en torno al núcleo central y es el aliento que los une. Todo eso es el amor. El que lo trae al mundo físico, el que lo sostiene, el que lo mantiene vivo. Porque los electrones son vida. Están vivos. Dice, observamos la misma verdad en todo el vórtice de la fuerza en cualquier parte de la creación. En todo es igual. ¿Vale? Y como es en lo pequeño, en lo grande. Igual que es en un átomo, lo mismo es en un sistema planetario. Como el nuestro. Dice, un núcleo central y electrones que giran en torno forman un átomo. Este núcleo es amor. Y constituye para el átomo lo que el polo magnético es para la Tierra y lo que es la espina dorsal es para el cuerpo humano. Es lo que lo sostiene. ¿Vale? Yo le he puesto aquí al núcleo un corazoncito. ¿Vale? Porque el Sol, por amor, sostiene el resto de los planetas. ¿Vale? Pues igual, el núcleo del átomo es el que atrae a los electrones para que estén por aquí dándole vuelta a él. ¿Vale? Esto, aunque parece... Aquí está puesto así como una elise, pero no es una elise, son redonditos. Vamos, eso no importa. Dice, sin un núcleo o corazón central, solo existirán electrones llenando el infinito y circulando alrededor del gran Sol central. Que también hay. ¿Vale? Dice, el electron es espíritu puro o luz de Dios. ¡Guau! Poca cosa, ¿vale? Él permanece para siempre incontaminado y perfecto. Un electrón tú no lo puedes contaminar. ¿Que tú le puedes echar mierda por encima? Sí. Pero el electrón está sin contaminar. ¿Vale? Esto no es lo mismo, pero es parecido a que... Dice, el Sol está, pero cuando está en un lado tú ves el Sol, no, tú ves nubes, ¿no? Pero el Sol sigue estando ahí. Tú te montas un avión y el Sol está ahí. Igual que siempre. ¿Vale? Pues es lo mismo, el electrón está igual que siempre, no lo puedes ver porque está rodeado de una nube, de una basurita, y no se le ve la esencia pura. Pero, cuando lo calificas mal, si no, no. Pero el electrón siempre está puro y sin contaminar. Si fuera así, no podía ni desearía obedecer a la vida del tris del amor. Dice, es inmortal, eterna y pura energía inteligente. Claro, por eso se puede calificar, porque tiene inteligencia, si no, no podría. Dice, luz, la única sustancia real y verdadera de la cual está hecho todo el universo. Es la esencia vital, eterna y perfecta de Dios. Es decir, el universo está hecho de electrones, ¿no? Porque tú miras y tú con un telescopio electrónico te pones a mirar por ahí, bueno, no se ven los electrones todavía. Tú te pones a buscar, a buscar, a buscar y al final lo que aparece solo es el último es el electrón. Y el universo está lleno de electrones. Y si el universo es luz y todo está lleno de electrones, el universo es luz. Todo es luz. Y dice, bueno, ¿y entonces yo por qué no veo, por ejemplo, esta mesa luminosa? Dale, dale, dale la bonita mágica, que hable por la bonita. Porque la frecuencia vibratoria es más baja, ¿no? Por el velo de valla impide ver la luz. Si no lo tuviésemos, lo veríamos lleno de luz. Porque a mí, cuando me ha pasado, que me ha pasado Diego Abreva, ves todo lleno de luz. Sí. Alucinas. Sí, sí, es verdad. Que de noche ves como si fuese de día. Dice, el espacio interestelar está lleno de esta pura esencia luz. No es oscuro ni tampoco es un caos. Como lo han concebido los pequeños intelectos limitados e ignorantes de la humanidad. Pero que esto no llega a nadie que se pueda ofender. Pero si se ofende que le den morcilla. ¿Vale? Dice, este gran océano de luz universal que existe en todas las partes en el infinito está siendo invocado constantemente para crear una forma o una cualidad en una clase en particular. De acuerdo a la manera que los electrones se han mantenido en el entorno del punto central o núcleo por medio del amor. Vale. Están haciendo invocaciones para ir creando cosas igual que hacemos nosotros, ¿no? Tú no estás creando cada vez que hablas cada vez que piensas cada vez que sientes eso ocurre en todo el universo. El número de electrones que se combinan en un átomo específico determinado es el resultado del pensamiento consciente. es decir, cada compuesto no sé si habéis estudiado la tabla periódica o sabéis algo que habla de los átomos de cada uno del núcleo de que está compuesto y de los electrones que lo circundan. Cada elemento que tenemos en la Tierra o que hay en el universo está creado por un pensamiento consciente. No estamos diciendo que sea de una persona sino de algún ser que conscientemente lo ha creado. ¿Entendemos esto? Vamos a ver. Tú eres carpintero y dices hazme una mesa ¿cómo la quieres? Así, así, así. Tú la piensas y la haces. ¿Vale? Vamos a hacer la Tierra los elogios. Venga, sí, hace falta hierro. Venga, lo piensas y se hacen los átomos de hierro y después se combinan y hacen su historia. Dice, la velocidad con los que los electrones giran alrededor del núcleo central es el resultado del sentimiento y es determinado por este. Depende del sentimiento los electrones giran a más velocidad o menos velocidad. Cuanto más velocidad más altas vibraciones sentimiento más elevado. La intensidad del movimiento giratorio dentro del núcleo... Perdón. Entonces, según... la velocidad con los electrones giran alrededor del núcleo central es el resultado del sentimiento es determinado por este. Entonces, si tú tienes más sentimiento ¿puedes manifestar ante esa idea? Bien, bien. Si tú... ese sentimiento es mayor ¿tú puedes manifestar ante esa idea? Depende. Si el sentimiento va a favor de la idea si va en contra... No, hombre suponiendo que va... Claro. Que el sentimiento es lo mismo. Si el sentimiento es de alta vibración y si de baja vibración también afecta la velocidad y baja la velocidad. Exactamente. Baja para bien y para mal. Entonces, si tú, por ejemplo, dices ¡Ay! Quiero un coche nuevo y estás todo el día pensando que tú estás montando el coche nuevo disfrutándolo estás subiendo la velocidad. Si tú piensas no puedo comprármelo no tengo dinero ¿dónde lo aparco? No te viene. Lo estás bajando la velocidad y todavía pues va a mal y bueno y no llegará nunca. La intensidad del movimiento giratorio dentro del núcleo central es el aliento de Dios y por lo tanto es la actividad mayor concentración del amor divino. Hablando en términos científicos sería de humanidad la fuerza centrípeta. Esos son los factores que determinan los átomos. Y esta es la fuerza centrípeta es este tío que está dándole la vuelta a la bola con una cadena la fuerza centrípeta es la fuerza que ejerce la bola hacia el centro para no irse. Si la suelta se acabó la fuerza centrípeta y hace ¡bum! Y desaparece. Dice ¿verás qué? Pues que el átomo es una entidad viviente que respira creada por el aliento de Dios o el amor de Dios gracias a la voluntad de la inteligencia autoconsciente. Esta es la forma en que el verbo se hace carne. ¡Ah! Vale. Entonces tú cuando quieres crear algo ¿qué tienes que hacer? Pensarlo y decirlo pensarlo y sentirlo ¿no? Por eso van aquí estos dos de la mano el pensamiento y el sentimiento y si es negativo también ¿quieres que te vaya mal? Piensa que te va a ir mal siéntelo y te va a ir fatal fatal que es lo que hace la gente cuando tiene miedo cuando se asusta por las noticias y por las cosas quiere que te vaya bien piensa que todo está bien y que todo funciona bien y siéntelo porque la gente que no consigue prosperidad después de muchos decretos y muchas historias es porque no lo siente se sigue se siente pobre y no consigue prosperidad o se siente hasta cierto nivel económico el que sea y a partir de donde no puede prosperar porque sus sentimientos se quedan por eso los ricos se juntan entre ellos y si tú te vas con los ricos ese sentimiento al final te entra a ti por un lado por otro pues estás con ellos todo el tiempo ¿eh? por vibración ¿no? claro por ejemplo yo conozco el caso de uno bueno que empezó con un pequeño negocio pero al final fue prosperando y yo me acuerdo que tú le decías le decías a él que un local de un millón de euros se aterrorizaba ¿no? más de 100.000 euros no se gastaba un local hace poco le dijeron un edificio valía un millón y medio de euros y se lo compró pues estaba súper barato y luego tiene que reformar y tiene que hacerle toda la historia y estaba súper barato ¿qué es lo que ha cambiado? su conciencia ha cambiado ya no piensa con la limitación que tenía antes porque tenía pequeños negocios ahora ya tiene negocios grandes mueve mucho dinero entonces un millón y medio es una oportunidad de negocio yo me gasto esto más la reforma y le voy a ganar 10 millones y lo hace y lo gana eso es pensamiento y sentimiento tú lo notas tú dices ¡ay! voy a ir a comprarme una camisa 300 euros ¡ah! y se te enruba hasta se te aprieta el culo ya sabe que tus sentimientos no son de prosperidad precisamente o como una amiga mía que quiere un robo de cocina dice ¡no! uno de segunda mano ¿por qué piensas que hay uno de segunda mano? ¿por qué? porque tú piensas con limitación que piensas que no puedes pagarlo uno nuevo ¿no? estamos siempre lo mismo y es eso es como tú calificas la vida los electrones así los calificas y esa calificación la que va al mundo con tu nombre y apellido y cuando vuelve pues te trae lo que tú lo has calificado y adivina ¿qué robo de cocina se va a comprar? uno de segunda mano ¿no? porque es lo que está calificando y aunque le digas tú ¡no! ¡ah! sí, sí vale le cambia las palabras pero el sentimiento sigue siendo no puedo comprarme uno nuevo ¿y el poder ¿dónde está? en el sentimiento el poder es el sentimiento lo hemos dicho antes dice esta es la forma en que el vero se hace carne el pensamiento y el sentimiento son la maquinaria que la inteligencia del consciente utiliza para lograr una manifestación de su ser mira cuando nosotros usamos la llave de oro de M. Fox ¿qué es lo que nos traiciona? el sentimiento el sentimiento ¿vale? porque tú dices ¡ay! voy al médico porque tengo no sé qué y me dice el médico ¡ah! es que usted tiene que operarse ¡ah! pero es que yo no quiero operarme vamos a ver y te lo cuentes tú no dijiste que le voy a dejar a mano de Dios entonces Dios sabrá si tienes que operarte o no no, no, pues Dios no va a querer que me opere ¿por qué? ¿por qué? si es la forma de curarte ¿cuánta gente se cura por operaciones? ¿al día? muchas muchas, muchas, muchas muchísimas entonces ¿por qué le está diciendo que no? además si le vas a mano de Dios ¿por qué te metes? ¿no? pues si hay que pararte si te operéis si no, no es que yo no quiero operarme entonces no lo estás dejando en manos de Dios es el sentimiento que te traiciona porque no es que tengo miedo a las operaciones ah, pues ya está si tú lo dejaras en manos de Dios no tendrías miedo nunca lo dejaste en manos de Dios por eso no funciona la llave de oro porque no se hace bien otro día también estuve hablando con un chaval que también piensa que lo deja en manos en manos de Dios ¿no? ah, no, es que hay una chica que me gusta y yo le gusto y dale y cual y al final no salió la cosa ¿vale? es que lo he dejado en manos de Dios bueno, si lo he dejado en manos de Dios lo gusto es que no salga ¿no? alegrate no lo he dejado nunca en manos de Dios pues si lo deja en manos de Dios y no sale pues ya está eso es lo que había que hacer si tiene que salir por fuerza no está dejando en manos de Dios después te va a ir mal muchas veces pensamos muchas veces pensamos muchas veces pensamos que dejarlo en manos de Dios es hacer lo que nosotros queremos lo que nosotros creemos que es bien y no es eso meter al yo personal que es una historia que no le corresponde claro es lo que pasa lo que pasa es que siempre es el yo personal que se entromete siempre es el que Dios está haciendo lo que tenga que hacer y viene el yo personal y le dice no, yo quiero esto yo me acuerdo de una amiga mía que quería una casa por fuerza decía pero tendrá que tú que sea lo que hay ahí no, no yo sé que esta es mi casa y yo lo sé yo lo siento ¿dónde lo sientes? sí, sí, sí Dios quiere esta casa para mí pues si Dios quiere para ti la tendrá si no, no es el yo personal que está gobernando ese barco y Dios no tiene nada que ver como la gente que piensa cuando alguien se muere que se lo llevó Dios ¿qué hace? ¿que colecciona gente? y no mueble la y además que desencarnar es como una bendición ¿no? que como la gente de la pasada no lo sabe piensa que es algo malo pero es algo buenísimo lo malo es estar aquí claro, claro siempre se ha dicho pasar a mejor vida sin saber pero sabiendo ¿no? como la gente que no cree en la causa de efecto pero dice ¿qué he hecho yo para que me pase esto? lo mismo ¿no? pues ya se me ha ido la pinza no sé por dónde ah sí lo de dejarlo en manos de Dios es no hacer nada pero es que eso es muy difícil ¿cómo tú no haces nada? ¿vas a hacer? bueno, por el momento que lo hagas vuelve a dejarlo otra vez en manos de Dios yo es que no quiero operarme no lo está dejando en manos de Dios que sea lo que Dios quiera vale ya no piense más en eso y ahora por el médico te dirá ¿qué tiene que hacer? si está en manos de Dios está en manos de Dios ¿que yo quiero esa casa? bueno, pues si esa casa tiene que ser hoy me preguntan a mí eso ¿no? dice bueno, ¿qué? ¿ya has encontrado casa? digo no ¿qué estás esperando? ¿que te caigas del cielo? me ha dicho eso con esas palabras digo sí y yo puedo buscarte busca yo no sé por dónde me voy a venir voy buscándomela vale busca yo qué sé yo estoy aquí esperándome que caiga del cielo vamos exactamente eso pero es que no haces nada no ¿te quieres que yo te busque? haz lo que quieras yo tengo a Dios buscándome que me importa que busques tú o no si no es por un lado o por otro más es por ella porque me lo manda o sea, a ver yo qué sé eso es Dios yo no me meto en las cosas de Dios quiero que me vaya bien pues no se hace nada ahora te envíe una noticia algo y dices ¿será esto? te entera te informa ¿vale? ¿que no es? pues no es tú sabes además como te digo yo que como que Dios insiste ¿vale? si no te entera la primera te manda otra señalita si no te manda otra que no es que te dice como no se entera paso de él no, 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 no todo lo contrario ¿vale? no importa que lo hagas mal lo dejas y vuelves a dejar y vuelves a funcionar exactamente igual ¿vale? nunca te abandona nunca, nunca, nunca si lo hiciste mal es que yo no quiero operarme vale, pero ya quitaste eso de la cabeza no importa sigue sus rumbos lo vuelves a dejar malo de Dios y sigue funcionando exactamente igual y si tienes que operarte te operes si no, no y si tú lo dejas a malo de Dios no tienes que tener miedo a que te operes porque va a salir todo perfecto porque Dios es perfección ¿no? ni te va a enterar trabaja a través de las manos de la operación claro vale, encima una operación de esta chiquitita que que por aquí y ya está entiende que no es tampoco pero hay gente que le tiene miedo a la medicina moderna a la moderna y a la antigua y todas el quirófano da mucho respeto bueno me parece muy bien si el quirófano da respeto si no se lo dejas a malo de Dios claro si no eso sí no está el problema eso sí si Dios se encarga hay mejores manos no vale ah pero yo quiero que me cure sola vale te lo has ganado tú te lo has ganado porque esto está liberando un karma tú te lo has ganado eso ¿y cómo se gana? bueno ya lo hemos dicho mil veces a full cola llama violeta ¿quiere liberarte de los karmas? tú te lo has ganado pues Dios hace lo mejor que puede hacer no ni Dios va en contra de las leyes no puede las leyes son Dios también no puede ir a encontrar es que el Dios personal busca cualquier cualquier sitio para meterse y fastidiarte no lo va cualquier día indica secuela secuela yo te digo por mi propia experiencia porque bueno y si vosotros observáis os pasaráis un mar por cualquier sitio secuela y queremos que es lo normal es la personalidad cuando se ha trabajado y dices no eso no es normal no 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 es la personalidad pues si yo lo veo yo estoy buscando ahora me entero de esto ah pues voy a ir a verlo bueno pues a lo mejor no tiene nada que ver después cuando lo veo pues esto no es yo no voy a querer que me meta aquí ¿entiendes? pues tengo que volver a ponerlo porque ya se lo he quitado porque pensé que podía ser y no era bueno pues ya sabéis el pensamiento el sentimiento es lo que crea tu mundo y si tú estás viendo gente mal vestida o lo que sea y estás uy mira ese que mal vestido va y el otro que feo está y el otro ¿qué te va a pasar a ti? porque ¿con qué estás tú llenando esos electrones? ¿en qué estás pensando y qué estás sintiendo? en las cosas feas ¿no? ¿por qué te va a pasar? el pensamiento destructivo y el sentimiento discordante alteran de tal manera la frecuencia vibratoria de los electrones dentro de un átomo que la duración del intervino dentro del polo magnético es modificada la duración del viento es un decreto de la voluntad consciente que existe en cada clase específica de átomo es decir que cuando tú gracias a Dios eso es una cosa buena ¿vale? cuando tú calificas algo negativo eso tiene ya una fecha de caducidad ¿vale? porque el aliento que lo sostiene es pequeñito eso es como una bendición nada destructivo puede durar mucho tiempo y menos para siempre nada parecido ¿vale? entonces cuando tú haces algo negativo ese electrón se queda ahí con poquita vida bueno la parte esa destructiva ¿vale? cuando viene te lo suelta a ti y se va el perfecto y ahí se acaba todo es una enfermedad o es lo que le corresponde vamos cada uno lo suele y dice si esa voluntad consciente y directriz es sustancia es sustraída si la voluntad que mueve todo eso es sustraída los electrones pierden su polaridad y se dispersan buscando su camino inteligentemente hacia el gran sol central para repolizarse allí es decir que cuando tú imagínate que tú desencarnas y ha dejado aquí un karma y ahora como se puede en la zona interna se puede liberar los karmas también y y ascender pues tú vas y haces el trabajo allí y asciendes va a la escuela aprueba todo saca sobresalentito y te va bueno no ahora con un 5 se aprueba con un 5 con 1 se aprueba vas allí aprobaste y te fuiste y ahora que pasa con esos electrones que llevan tu nombre y apellido pues eso mismo como he visto antes eso ya se acaba ese aliento se acaba ya se quedan sin núcleo y sin nada y se van al a la aura del sol donde son repolarizados otra vez a cero se quedan como vinieron si no si tú no asciendes vienes aquí y te lo encuentras si tú no asciendes o tú no lo liberaste allí espérate no es que no asciendas solo sino que no lo liberaste allí porque tú a la escuela y liberaste eso allí eso se repolariza y se va pero si tú no hiciste nada vuelve a que te están esperando estás esperando desde que tú eres está en el viento de tu madre ya están pasando por ahí y liberándose dejándote lo que traigan lo bueno y lo malo también para los que vienen cargados positivamente es lo mismo también se repolarizan y se van ¿vale? en tu cuerpo causal eso no entra ya porque ya lo llenaste con otras cosas ya está lleno no cabe nada más nada dice allí ellos reciben únicamente amor ya que el aliento divino nunca cesa y el orden de la ley primaria es eternamente sostenido vale bien dice algunos científicos han alegado y enseñado que los planetas chocan en el espacio los planetas las galaxias y una serie de cosas lo dice la ciencia bueno algunos científicos como dice Christian Yerle dice eso no puede ser porque el caos no existe en el cosmos de hecho cosmos significa orden ¿no? creo que cosmos significa eso orden o algo así bueno dice esto sería lanzar todo el plan de la creación al caos es una fortuna que las magnas leyes de Dios no estén limitadas a las opiniones de algunos hijos de la tierra no importa lo que diga ningún científico mundano o no pues la creación divina está eternamente avanzando y expresando una perfección cada vez mayor y lo que nosotros vemos desde aquí en galaxias que están a millones de años luz están súper lejos y lo que nos parece seguramente es una cosa muy diferente a lo que está pasando porque muchas cosas que antes se crea ya no son y seguirá pasando pues ya hay telescopios que están en satélites y ya se ven de otra forma las cosas y ya todo está cambiando y vamos a ir viendo cosas y dándonos cuenta de que no es lo que creamos bueno es como yo que sé no sé si si acordáis que hace un tiempo se curaban a la gente con sangría desangrándolo vale pero es que había sangría que eran de 6 o 7 litros y un hombre creo que son 5 litros y medio lo que tiene y una mujer 4 y medio es decir que lo mataban desangrado ahora se ve que es una burrada y una barbaridad que le quieren sacar más sangre de la que tiene pero en aquella época la ciencia lo decía eran los científicos que no sabían ni la sangre que tenía una persona ¿y por qué lo hacían eso? porque así se curaban porque era como que tú le sacabas sangre y el cuerpo al regenerar nueva sangre está limpio y no tiene la enfermedad o algo así ¿vale? las cosas que en algunos casos funcionan si no no hubiesen hecho pero como en algunos casos funcionaba pero vamos vivió más gente que la que vivió bueno todavía hay por ahí gente poniéndole sanguihuela para lo mismo que espérate espérate cuando tú tienes aquí la sangre esa chunga fastidiada y tal y cual es lo mejor que hay que saca todo eso de ahí pero para esos casos para esos casos bueno y además ya tenemos nosotros nuestra forma de sacarlo y tal más moderna dice fíjate que estamos hablando de amor y está hablando de ¿por qué no se chocan los planetas? por amor si no hubiésemos hecho y chocaría los planetas dice el pensamiento constructivo y el sentimiento bueno no dicen que cuando dos electrones se chocan o dos átomos no sé exactamente lo que están haciendo las pruebas esas que están haciendo en aceleración el acelerador de partículas que dicen algunos que tienen miedo porque eso va a destruir la tierra o que el momento que se choquen dos vale se destruiría la tierra porque creía un agujero negro o no sé qué historia no me sé muy bien la historia pero una cosa así parecida vale con todos los millones millones y millones y millones y trillones de electrones que hay en el universo no se han chocado nunca dos en ningún lado y si no se han chocado dos en ningún lado ¿por qué será? que a lo mejor se choca y no pasa nada de eso se crea un bueno ya creo que han chocado algunos lo que se crea una cantidad de energía muy bestia pero ya está vale pero aquí muchas creencias que después no son verdad el pensamiento constructivo y el sentimiento armonioso dentro de la mente y de los cuerpos humanos son las actividades del amor y el orden ah vale es que el orden y el amor van de la mano es lo mismo entonces el pensamiento constructivo y el sentimiento armonioso es el amor entonces cuando tú amas a alguien o algo que tienes que tener sentimientos pensamientos constructivos y sentimientos armoniosos claro es que lo tienen sin darte cuenta yo te voy a poner un ejemplo que yo porque lo vivo todos los días yo amo las gafas y ahí me trae una gafa hecha una una pirula vale y tú sabes lo que hago yo yo quiero ponerla bien yo no lo puedo ver así a mi me duele verla así entonces yo quiero ponerla derecha en su sitio útil pensamiento constructivo vale y el sentimiento de verla bien una vez que terminas y dices ahora si está bien se la entrega al que sea si porque hay gente que no usa silla y se sienta en las gafas en vez de la silla o se acuesta también mira que a mí me sentan las gafas y de las gafas tranquilo esto se arregla fácil lo pone derecho y lo pone con todo el amor del mundo es un pensamiento constructivo y un sentimiento hermoso armonioso digo con todo el amor del mundo porque aunque se vaya a comprar las gafas en otro sitio yo lo hago igual a mi lo que me duele es ver la gafa y cuando me traigo unas gafas que tú dices que como la toque más se va a romper yo a veces me arriesgo me arriesgo y a veces se me ha roto lo aviso mira que es que de todas formas donde la puedes poner que más te da bueno bueno y dice estos permiten que la velocidad de los electrones dentro del átomo se mantenga de este modo los electrones permanecen polarizados en su punto particular del universo tanto tiempo como el aliento de Dios dentro del núcleo del átomo se ha mantenido por fijo de la voluntad y dirección de la gente y a buena mano ya está y de esta forma la cualidad de la perfección y el sostenimiento de la vida en un cuerpo humano están siempre bajo el control consciente de la voluntad del envidio que lo ocupa es decir tú tienes el cuerpo que tú sostienes y si lo tienes peor después lo sostienes mal y si lo tienes mejor porque lo sostienes mejor lo haces bien y tú tienes la casa que tú sostienes y tú tienes el auto que tú sostienes y tú tienes los zapatos que tú sostienes piénsalo por ejemplo hay gente que a donde nos gusta más una cosa u otra yo me puedo gastar 1500 euros en un ordenador pero en los zapatos no me gasto más de 20 euros o yo me puedo gastar en unos zapatos 200 euros sin problema pero en una camisa no me gasto más de 30 que uno tiene sus preferencias ¿vale? eso es un poco parecido a lo que estoy hablando ¿por qué tú te gastas 300 euros los zapatos? porque lo ves de una importancia increíble porque es para andar porque es lo que se sostiene tu cuerpo porque es lo que pisa el suelo patatín ¿y por qué no te lo gastas en la camisa? no es tan importante es solo para cubrir y en un abrigo ¿cuánto te gastas en un abrigo? un abrigo sí me gasto porque el abrigo tiene que cubrir yo no sé tiene justamente eso y tiene una camisa barata porque lo que tú sostienes es tener una camisa barata y unos zapatos buenos porque tú sostienes eso y si para ti ahora mismo la tecnología es muy importante para todo el mundo todo el mundo tiene móviles y la gente se gasta unos pastizales en los móviles y los móviles tienen un precio mucho más de lo que valen ¿y por qué? porque es lo que tú sostienes y se aprovecha a los fabricantes por supuesto ¿vale? y mi hijo que es ingeniero informático y que se sabe todo de los móviles se sabe todo de las memorias los procesadores todo la velocidad y todas las cosas estas él dice que más de 300 euros gastarse en un móvil es de tonto el niño me está llamando tonto sí pero es que la cámara vale, vale eso no te lo discuto pero no te gastes más dinero porque el procesador ya no necesita para esto porque ya todos los móviles tienen procesadores que te cagan tienen una memoria que ya tú no vas a usar siquiera tienen unas capacidades que no 300 euros es un móvil de alta gama aunque se ahora no ahora lo han mejorado pero que al final no te sirve para nada porque tú no vas a usar nunca eso es como tú tener un coche que corre hasta 300 si no puedes pasar de 120 ¿para qué lo quieres? ¿no? una cosa parecida aunque no es el ejemplo perfecto porque bueno son más cosas ¿no? pero bueno dice esa voluntad del individuo con respecto a su templo que es a su cuerpo es soberana aun en el caso de accidentes nadie abandona su cuerpo o templo hasta que él mismo voluntariamente lo decide ¿cómo? que tú cuando tienes un accidente tú decides si te quedas vivo o te quedas muerto tú te ves y dices uff, estoy todo roto por todo no, no, muero me muero me muero no, me quedo así roto y todo y voy a toda la vida roto mira, yo he tenido una experiencia en mi vida y tal yo me acuerdo de una vez que yo venía muy cansado en un viaje de negocio pero muy cansado y venía por la sierra era antes que se hiciera la autovía esta de ¿eh? de los barrios ¿vale? entonces yo venía por la sierra más que me encanta también ese camino y venía muy cansado y me salía una curva porque tú sabes que yo no voy precisamente despacito y yo vamos en la parte de atrás del coche se salió de la curva y ahí tienes una fracción de segundo para decidir qué hacer si pisas el acelerador para salir bien o si no haces nada y te dejas caer yo tuve ese tiempo pensado apreté pero pude elegir y eso es una fracción de segundo o menos no sé cuánto tiempo es pero yo pude elegir no sé si es a eso a lo que se refiere eso pasó hace mucho tiempo antes de yo conocer la metafísica nada de eso ¿y la donación del cuerpo y es lo que la donación del cuerpo que tú dices diga más y si tú no yo lo he dicho así como por decirlo no tengo ni idea una explicación puede ser que que se deje para no sufrir más o como lo yo que sé yo sé que mi padre mi padre estaba sufriendo mucho porque tiene una historia y él quería morirse ¿vale? pues después tuve un hospital perdió la cabeza ella no quería morirse aunque a veces lo decía yo voy a seguir aquí por los pies por delante pero no sabía si era el momento que tenía lucidez cuando yo sé que lo dice y Saint Germain pero que no sé cómo es yo he puesto ese ejemplo mío porque es la única vivencia que tengo ¿vale? ¿eh? de el coso si en aquel momento elegir si vivir o no yo sabía que me iba para abajo eso es lo suyo tú das una curva así y lo que hay ahí para abajo en ese momento no tiene nada que ver las respiraciones que vienen ya contra nada ni idea lo que dice ahí que tú eres el que decide a mí me choca un poco pero ¿por qué va a decir Saint Germain una cosa que no es? no, claro pero que no yo qué sé ¿cómo será? por decir algo ahí por decir algo por decir, claro que a lo mejor tú puedes decidir por decir un ejemplo dos millones de respiraciones yo no sé y a lo mejor en un millón quinientos tú puedes decidir morirte o no pero si llega a los dos millones pues ya ahí no puedes decidir por decir algo no lo sé pues a lo mejor a lo mejor lo que tú dices no lo sé es que a mí también me he dejado esto muy todo rayado vamos no sé de qué va exactamente como tú tienes accidente incluso tú ¿cómo lo accidente tampoco se importa casualidad? yo que sé yo lo sé también el que era mi suegro le dice a la mujer es que él hablaba así mujer te va a quedar sin marido y dice a la hija te va a quedar sin padre y se murió esa noche durmiendo que bueno pues sí que bueno yo que sé después mi padre cuando ya perdió la cabeza se empezó a curar 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 y se curó de todo y después se murió cogió una bronquitis y se murió en un día cuando se había curado de todo y le fallaba todo todo el corazón todo 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 y se curó de todo el médico ni se lo podía creer y diba nada el harta al día siguiente cogió una bronquitis no se lo dieron se murió menos mal porque había perdido la cabeza y mi padre siempre había tenido miedo a perder la cabeza y adivina con lo que pasó que perdió que perdió la cabeza porque lo que tú temes lo atraes por eso no hay que bueno hay que tenerle miedo al miedo hay que tenerle al miedo bueno pues ya está dice que tú gobiernas tu cuerpo tu cuerpo está como tú quieres que esté tú como quieres que esté tu cuerpo bien bien y no está bien pues entonces estás diciendo que quiere pero no está algo está pasando y tú gobiernas y muchas cosas solamente pienso yo el pensamiento y el sentimiento se trata de la alimentación y esas cosas el pensamiento el sentimiento y la alimentación tiene que ver también me imagino yo que claro para que tu cuerpo esté sano la alimentación y todas esas cosas también contribuye claro pero tú te alimentas bien ¿cuándo? cuando comes comida sana bueno ¿cuándo decides comer comida sana? yo intento todos los días ¿cuándo tomas tú la decisión de comer comida sana? ¿cuándo lo tomas? cuando una parece que no tiene la salud que se debería tener ¿no? o cuando tú decides eso comes comida sana y tu cuerpo va mejor ¿no? justamente lo que está diciendo voluntariamente claro a menos que te obliguen claro hay un sitio donde nada más que hay comida sana nada más que hay comida sana pues no hay otra cosa no es así es cuando tú decides ¿no? sí, claro voluntariamente claro es como la gente que fuma y quiere quitarse fumar tienes que elegirlo voluntariamente si te obligan no funciona claro pero que no solamente quiero decir que es a través del sentimiento del pensamiento sino que tú tienes que actuar ¿quién te lleva a tomar la decisión de comer sano? pensamiento del sentimiento claro pues entonces pero tienes que actuarlo claro sí pero a través del pensamiento del sentimiento claro perdón ¿qué dice San Germán? sí desde a menudo el dolor en el cuerpo el temor la incertidumbre y muchas otras cosas influencian sobre la personalidad para que cambie sus decisiones con referencia a lo que ha determinado en el pasado pero todo lo que ocurre en el cuerpo siempre estará bajo el control individual del libro albedrío no te puedes librar del karma sin hacer nada o cambias tu actitud o usas la llama violeta que también te hace cambiar la actitud o hacer las dos cosas al mismo tiempo ¿vale? y todo eso influencia todas las cosas el dolor la incertidumbre y todo eso te va fastidiando la duda es horrible ¿vale? todo el mundo tiene bueno mucha gente tiene miedo al futuro porque no sabe si va a ser bueno o va a ser malo ¿qué dice la noticia? siempre que el futuro es malo lo dicen siempre por la tele coge cualquier noticia busca todas las noticias a mi hija cuando era más pequeña que ya había internet ¿no? como no se va a leer ninguno ¿por qué pues nunca es una cosa tan difícil que tenemos que hacer los padres porque los niños no saben ni navegar por internet la tarea tiene que ser para los niños no sé por qué le ponen tarea a los padres digamos nosotros ya probamos o no lo que sea pero esa es la moda de ahora ¿vale? y eso es como parte de vamos a estar todos fastidiados los niños tienen 16 horas de trabajo que está prohibido pero ellos lo tienen y los padres también no van a estar ahí aburridos bueno pues mandan esa historia y no encontramos ninguno encontró tres noticias positivas entonces pues a veces yo me acuerdo que una la corté hasta que se volvía negativa me la quedé ahí y la puse como si fuese esa noticia porque era positiva pero la estropeó el tío porque si no no atrae o lo que sea no la terminan bien claro entonces la incertidumbre ¿cuál es? la duda ¿por qué nos da miedo el futuro? porque ¿qué nos dicen por todos sitios? ¿cómo son las películas que hablan del futuro? ¿la habéis visto? son todas desoladoras todo ruina destrucción como que el hombre se va a cargar el planeta que todo está destruido ¿la habéis visto las películas esas del futuro? o hay una nave fuera de la tierra porque no se puede vivir yo siempre veo el principio luego no lo veo no yo lo veo entera porque yo me entretiene y me divierto pero que yo sé que es mentira vamos a ver mira dónde está es que no ha pasado pero que me refiero ¿cómo es el futuro que nos enseñan? nefasto ¿nefasto? ¿te lo crees? no ahí va a tener eso porque ahí le metes tú el miedo que es un sentimiento y el pensamiento bueno lo estás pensando que está tu creación después el cuerpo se deteriora ¿por qué? porque esa vibración está ahí eso hace que van de más lento los electrones baja vibración ¿vale? tú siempre tienes el control de tu vida y tú mandas tú gobiernas si quieres hacerle caso a la noticia se nefasta o si no ¿no había una película que era 2022 que se mandaba el mundo o algo así era? no, 2020 ¿no? 2020 o 2012 ¿qué pasó en 2012? nada la película está ahí la puede ver todavía desde al comprender la explicación precedente respecto al electrón al control consciente que el individuo ejerce para gobernar la estructura atómica de su propio cuerpo la estructura atómica ¿eso qué significa? que tú puedes tener el aspecto que tú deseas ¿puedes tenerlo? sí ¿cómo hago? ah ¿qué pasa si te ves guapo todos los días? porque te ves guapo te ves más guapo te pone más guapo y si te ves feo te pone más feo ¿por qué? porque ahí está tu pensamiento y tu sentimiento yo conozco una chica que se ve fea y la gente dice que es guapa pero ella se ve fea adivina cómo va a acabar cómo sigue así y conozco otra chica que era muy guapa y se metía con lo feo ¿dónde ponía su atención? adivina cómo está ahora está fea bueno, han pasado 30 años pero está fea porque toda su atención la ha puesto en los feos para insultar y para meterse con ellos si no quieres convertirte en ladrón no te metas con los ladrones dice por medio de tú tienes tú puedes gobernar tu cuerpo por medio de tu pensamiento y sentimiento se puede entender el principio único de que gobierna la forma en todo el infinito ¿no? vale si tú piensas y sientes que eres guapo te pones guapo y si piensas y sientes que eres feo te pones feo así con todo cuando el ser humano haga el esfuerzo para comprobar esta verdad que acabamos de exponer procederá a dominarse a sí mismo y cuando haya hecho esto encontrará que todo el universo cooperará con él para que logre todo lo que desea por medio del amor ya está fíjate que simpleza cuando tú comprendas que tú eres el que maneja tu mundo pues manejalo bien ¿cómo quieres que sea tu vida? ponte a pensar en eso invéntatela yo lo he dicho muchas veces invéntate como quieres que sea tu vida lo que quieras tener y al final aparece ¿por qué te crees que funciona la lista esa de Connie Mendes que tú apuntabas las cosas y las lees por la mañana y por la noche? ¿por qué funciona? porque te estás conectando con eso y al final obtienes esas cosas tarde o temprano porque estás conectándote estás poniendo tu atención en ellas y al final aparece en tu vida yo me acuerdo mi secretaria que era un ordenador cuando antes no tenía nadie de ordenadores y ella quería un ordenador en su casa pero varía muchísimo dinero y ella en la lista lo primero que puso fue el ordenador y vino la Junta de Andalucía y dio una subvención por ordenador ¿no acordáis de aquello? y se la dieron a ella y tuvo su ordenador así de simple a lo contó después ¿qué pasó? si no, no funciona pierde fuerza vamos a poner bonito nuestro átomo nuestro cuerpo venga vamos a hacer el decreto amada presencia yo soy y amado ser nuestro ser crístico aceleren el movimiento de las células y átomos que forman nuestros vehículos físicos e internos ¿vale? ¿para qué sirve esto? también le puedes llamar al ojín de la pureza para que purifique todos tus electrones ¿vale? esto es tan puro es simplemente para que le quite la mierda que le hemos puesto encima dice bueno que todo aquel que se vuelve obediente a la ley del amor está encaminado hacia la perfección y le pertenecen ya la autoridad y la maestría ser obediente ¿qué pasa cuando tú eres obediente? que después te obedecen a ti ¿quién te obedece a ti? la vida ¿vale? pero tú que haces causas por amor que intuida que hay más amor o falta de amor ¿tú cuando haces algo lo haces por amor o no? si tu hijo tiene un mal comportamiento y tú le dices que así no tiene que hacerlo ¿qué es por amor? sí sí porque si no digale en porcilla le tiene manía de que siga así y ya se joderá el solito ¿no? pero no, no haga eso porque te va a ir mal pero si tú le riñes porque no lo haces como a ti te gusta porque tú piensas que es lo que tiene que hacer otra cosa eso es distinto ¿no? ahí no hay amor es una falta de amor muy grande porque tú quieres intervenir en el libro de Dios de esa persona por eso tú cuando haces las cosas las haces por amor ¿o no? yo cuando vendo una gafa a alguien se las vendo por amor ¿o no? para ganar dinero ¿no qué? por amor no, yo quiero ganar dinero después ¿eh? pues después si las vende por amor tendrás dinero ¿vale? la cosa es que cuando yo estoy vendiendo las gafas ¿qué hago? ¿le queda bien esta? digo no ¿la otra que es más cara? le voy a decir que le queda mejor ¿o le digo la verdad? ya tú te perjudicas si es así claro que me perjudico pero no se sabe ¿vale? si yo digo no la otra porque a mí me interesa no porque sea más cara sino mejor es que sigo mucho tiempo aquí así la vendo ya por ejemplo cuando alguien pasa dice a ver si le vende se ve siendo esa gafa y un día se vendió pero si la otra le queda mejor le tienes que decir que la otra le queda mejor primero porque es la verdad y si no sería una falta de amor muy grande y bueno y todo lo demás todo lo que conlleva y además puede decirlo ¿eh? y además creo que puede decirlo yo tengo un truco ¿cómo qué? yo invoco la voluntad de Dios para que se manifieste en la venta esa y el que la coge esa es invoco la voluntad de Dios y ya está ya está y se acabó y yo no le digo muchas veces mi opinión es muy diferente a la de la persona o las que la acompañan ¿vale? porque son otras historias dice claro es verdad yo no conozco a esta persona y además viste de una forma que a esta gafa le pegan más aunque le queden peor es que pegan con su forma de vestir pues entonces esa es la que tiene que llevarse no la que me guste a mí porque le queden mejor son muchos factores y si yo me empeño yo le digo una vez más nada yo me acuerdo una vez que viene una mujer y y viene y se compró unas gafas estoy hablando hace muchos años ahora las gafas las mujeres pueden llevar cualquier gafa de hombre no hay problema el hombre no queda feo pero la mujer cualquiera antes no antes las gafas estas de hombre pues las mujeres no las llevaban y viene una mujer una mujer mayor y viene y elige unas gafas de de hombre y yo le digo esas son de hombre son las que me gustan a mí más que allá que en misa y ahora dice ah mira quiero poner los cristales con color tal color no le pega al color de la montura es que me guste vale le hice las gafas y se fue y resulta que en una excursión del incerso se encuentra con mis padres y a mi padre le dicen que ellos tienen un hijo que tiene una óptica en Puerto Real y le cuenta toda la película ah pues ahí me compré las gafas ah sí el único sitio donde he podido comprar las gafas que a mí me gustaba porque los demás sitios me decían que no que si eran de hombre que si no sé qué no sé cuánto yo también se lo dije pero una vez vas a ver lo pensado que se ponía en el otro lado para la mujer no comprarse las gafas allí las gafas le quedaban como el culo y bueno más fallas no podían ser pero es lo que ella quería ¿hace las cosas por amor? ¿o no? yo no sé si no es el ejemplo de eso pero vamos yo le dije lo que había pero no me puedo meter en lo que quiere comprar si a mí qué más me da bueno un poquito sí me da de hecho te voy a comprar esa gafa tan fea pero bueno dice ha adquirido el derecho de gobernar porque primero aprendió a obedecer ah primero hay que obedecer y nosotros obedecemos la vida somos obedientes a mí me habéis oído aquí decirle a alguna persona alguna vez qué desobediente eres lo he dicho con esta intención después quiere que la vida te obedezca a ti y tú no lo obedeces primero hay que ser obediente ¿pero obediente a quién? a fulano o vengano no a la vida a las leyes a las leyes del amor por ejemplo hacer las cosas por amor es que la falta de amor estamos tan acostumbrados que ni siquiera lo vemos es que tampoco sabemos exactamente lo que es el amor porque queremos que el amor el amor son los electrones dando vueltas no 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 pero vamos a ver pero eso es muy fácil vamos a ver por ejemplo yo tengo ahí la comida en mi casa y vienen mis hijos yo tengo aquí un postre que no quiero que me toque y los condos en la nevera no va a contestar no es imposible condenle nada a nadie allí pero tú suponte es un ejemplo ¿vale? y los condos ¿eso es amor? que se compren ellos sus propios postres no, yo lo que digo no es como ahí eso no me dejé de mí una parte bueno, eso sí hay que compartir eso sí eso sí yo también quiero yo lo advierto y ya está y siempre me dejan por supuesto y a lo mejor te dejan a ver el que tú te hubieras sacado no sé pero que me refiero a que o tengo el postre este tan bueno así que van a venir y les dejo también ¿no? claro o les digo oye mira el otro dice arroz con leche ahí tengo arroz con leche van de cabeza ¿me entiendes? por ejemplo y después yo no tengo arroz con leche se lo han comido hace más hace más ya está otra vez no hay problema digo es que te quedas sin nada hay que ver ya hace tiempo que yo no lo como eso vale ¿y tú eres obediente la ley del amor? esta gente que se peleaba en los columpios de los niños eso ¿cómo? no me estoy diciendo que la gente se peleaba ahí en ah en la feria de lo que pusieron en el parque colarse en una cola es amor cuando hay una caravana los coles empiezan a colarse eso es amor ¿vale? y cuando tú te quejas porque uno se ha colado eso es amor ¿y cómo haces? para no quejarte bueno no te quejas pero te duele que no te duela que no te moleste que tú que estás más tiempo en la cola porque uno se están colando ¿qué haces? como te equivocaste en la cola del supermercado y en la otra cola va más rápido aquí había menos gente ¿y por qué había menos gente? porque el cajero pues todavía no sabe está ahí aprendiendo y la otra hace popa, popa y se pilla todo un cero coma eso es tan sutil todo es tan sutil que te cabría por no haberte puesto en otro lado ¿y cuál sería el amor en lo de la cola esa del supermercado. Ah, mira, le estoy dando la oportunidad a este chico que aprenda al nuevo. Por ejemplo. Y te quedas tan feliz ahí esperando más tiempo porque le estás ofreciendo una oportunidad para que el chaval aprenda. ¿Te crees que eso es algo? Por ejemplo. Como las musasas de la analítica. No quiere nadie sentarse en tu pichón. ¿Qué es lo que cambia ahí? Lo que es esto. La calificación de los electrones. Tu pensamiento y tu sentimiento. Me siento bien porque estoy ayudando a este hombre. Me siento mal porque lo he tomado más rápido y voy a estar más tiempo aquí. No es difícil esto. A ver si ahora que está por el escenario nos va mejor. Cuando haya logrado que la estructura atómica de un cuerpo o de su mente le obedezcan toda otra estructura atómica en el exterior le obedezcan. Yo tengo que decir a mi cuerpo por ejemplo, te sale un gran escenario no, no, tú fuera de aquí. Te ordeno que te vayas. ¿Y te obedece el cuerpo y elimina el grano? ¿O la verruga? Debería. Debería. Vale. Debería, tiene que hacerlo. En verdad, su obligación es hacerlo. ¿Vale? Cuando tú consigas eso ya sabes que todo lo de afuera también te va a obedecer. Ordenale al grano que se vaya. ¿Sería primero en tu cuerpo y después de lo de afuera? Eso dice Sanger, ¿ven? ¿Y si te obedece por casualidad por de fuera y por dentro en tu cuerpo? ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Lo contrario, lo contrario. No me he enterado. ¿Te obedece fuera y dentro no? ¿Vale un ejemplo? ¿Cuál es el micrófono? Quiero dar un ejemplo. Luego, luego. Es que eso no es, seguramente. Claro. Bueno. Se acabó. ¿Pregunta? ¿Me pregunta? Corto y cierro. Esta clase ha sido más larga que un día sin paz. Es como la fiesta.